Yo no siento el amor, no me sirve nada Y eso me parte el alma, siempre confía en mí ¿Como yo siento el sol? Me dascribe el sol, no me sí o no me sirve nada Y yo triste todo el mundo ¡Nada, la 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 la! ¡Nada, la la la! ¡Nada, la la la! ¡Nada, la 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 la! ¡Nada, la la la! ¡Nada, la la la! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!